Que onda amigos de Droid Club, pues un mapa mas de los 3 que me encontre, este es el mapa de Nether Doom, fue el que me recomendó un amigo, bueno un suscriptor y fue gracias al cual encontre los otros 2 del mejor mapa de Minecraft y lo que es el super, la super, el super, que madre será? Bueno las pruebas esas, las 22, el parkour para Minecraft Pocket Edition, bueno, aquí yo estoy en modo creativo, pero pues ustedes empezarán en modo super, es un laberinto de Nether, de piedra Nether creo, del reactor, la piedra que sobra del reactor, pero la que esta mero en el centro, es totalmente de esa piedra, osea que el mapa se ve algo oscuro, no se ven las salidas, y pues es algo complicado la verdad, porque yo ya lo intenté pasar y no pude la verdad, Me tarde mucho, y ni siquiera encontre la salida, me perdí, aparte de que pues no había leído las instrucciones y todo eso, en la descripción del video les dejo como descargar los datos para pasar el mapa, si ustedes lo quieren tener, y les dejo otros 2 videos que es, si no los han visto, el mejor mapa de Minecraft Pocket Edition, que es una chulada de mapa, como lo he dicho muchas veces, la verdad, pinche mapa chengón, así que se los recomiendo, y el del parkour, que también son 22 pruebas de parkour para Minecraft Pocket Edition, que también se los recomiendo, super difícil, así que pues, comencemos, bueno, este mapa, esta al aire libre, o esta en el aire, osea, esta como a de 30 a 40 cubos arriba del suelo, osea que estamos en el aire flotando, es un mapa algo grande, y pues yo, me canse de buscar la salida, no la encontre, y así que metí TNT por todos lados, y lo hice mierda, pero pues solo volví a restablecer los datos y ya, el chiste de aquí es encontrar la salida, la verdad no se para donde es, encontrarán esta telaraña, que los detendrá, los hará lento, y encontrarán muchas arañas, el chiste, que yo leí en la, en la, en el, en la, en la, en la, en el archivo TXT que viene en la descarga, bueno, cuando descargan encontrarán un archivo TXT, de instrucciones de instalar y lo que tienen que hacer en el juego, es matar a las arañas y recolectar sus hilos, y también lo que es, este, encontrar la salida, la verdad no se para donde es, así que pues no, no les voy a mentir, este mapa está difícil por lo mismo, que casi no se ve la pinche salir, no se ve en las, el camino, no sabes ni para donde ir, aparte que pues la araña lo hará complicado, y la pinche telaraña que también estorba, como verán aquí nada más voy a dar vueltas en círculos, ya me perdí, así que pues, la verdad no quiero eso, tendré que eliminar el mapa para poderlo hacer yo mismo, no se si voy a hacer video sobre este mapa, de como pasarlo y todo, la verdad se ve muy complicado, pero pues, por que no, hay que hacerlo, se ve divertido, y pues como les digo yo no he encontrado la salida, así que pues será algo genial, pero pues ahorita estoy algo ocupado, por eso no hice totalmente los videos, y pues ahorita se los dejo para que ustedes los pasen y o hagan las pruebas, no tiene chiste que yo ya les dé la respuesta y todo eso del mapa, así que pues puta madre, como vieron pues nada más le di vuelta al mapa, aquí está mi casa, no sé por donde es la pinche salida la verdad, pues luego para encontrarla pues eso va a ser un pedo, así que pues eso fue este video, espero les haya gustado, les digo en la descripción del video viene como descargarlo, y los otros dos videos de lo que es el de parkour, y el de el mejor mapa de Minecraft Poké Edition, así que amigos soy Droidclaw, este mapa no es mío, ni los otros dos, yo no los hice, como se los dije en todos los videos, no sé de quién son, pero el que los hizo es un chingo, porque me encantaron, así que pues espero les guste, descarguen, si ya los tenían pues ni modos, soy Droidclaw, eso es todo, hasta la próxima. Gracias.